La Juventud 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 Y hay mucha razón en ello porque cuando la sociedad evoluciona, condivamos y número de cambios que incluyen los jóvenes Pero, mi interrogante es Quienes son los encargados de fomentar en los jóvenes aquellas cualidades o actitudes que tanto nos exigen Prefieres jugarme y madurez y reprochar estas ganas de vivir con rapidez Nos dicen que no tenemos futuro pero no te ocupaste de ofrecer todo Construyeme un mundo valioso y verás que el mañana será grandioso Entiende que no soy graffiti y cerveza, tampoco soy droga y pereza Yo soy joven sí, pero con sueños y metas Pero quiero decirte con certeza lo siguiente, escucha bien Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Enseñame a hacer revolución Construyeme desde la razón Entiendo bien que tengo derechos, sin embargo todos piensan que no los merezco Mis pantalones chagipans, disteñidos y rascados te infartan el corazón Pero no dicen nada que el que viste elegante y está lleno de conclusión Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Construyeme una buena educación Pero considerando mi opinión Las aulas están llenas de letras pero carecen de una gran conciencia Dicen que luchan por la integración pero hay millones que no llegaron ni al botón Pero quiero decirte nuevamente lo siguiente Recuerda Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Somos fuerza, esperanza, el futuro también somos patria Somos sueños, el amor y aquellos sin temor Respóndeme con sinceridad Que presente me han construido para hacerme responsable del futuro Don Roberto nos recuerda que cuando cantamos a malos niños cercanos y lejanos Estamos proclamando un inequivocosito a un mundo transformado y pacífico Esperamos a seguir el trabajo de Cristo construyendo y haciendo todas las cosas íntegras y nuevas Construyeme Y enseñame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!